Promoviendo, Promoviendo Perú Promoviendo Perú Promoviendo Perú Amigos, faltan 3 minutos para las 8 de la mañana estamos al final del programa y ya nos tenemos que ir sin embargo, no nos queremos ir sin antes mencionar la próxima semana aquí en Promoviendo tendremos un entrevistado que es un comprador importantísimo de plátano de mango, de fruta exótica que viene desde Hamburgo Alemania, tenemos también productores de palta, tenemos un amigo italiano que quiere comprar plomadas para pesca y nos está escribiendo desde Italia también tenemos, sin duda alguna una serie de otros negocios negocios, ideas una señora que hace comida negocios de catering desde su casa todas ideas interesantes, ¿de acuerdo amigos? ahí va el contenido de nuestro próximo programa ahora sí nos despedimos sin antes, por supuesto agradecer a la Universidad San Juan Bautista a nuestros amigos de Movistar y a ellos les decimos bienvenidos nuevamente a nuestro programa a nuestros amigos de la Caja Huancayo que siempre están apoyándonos continuamente ahora sí son las 8 de la mañana chao nos vemos promoviendo promoviendo Perú promoviendo Perú promoviendo Perú la Caja Huancayo de la Caja Huancayo